¡Suscríbete al canal! Sí, bueno, aquí lo peor, lo peor anuncian. Bueno, que básicamente si salimos el domingo vamos a volver como cuñecos de barro, ¿no? Efectivamente, y luego posiblemente mucha gente se raje por el tiempo. Sí, mucha gente no... Y no vamos a disfrutar de la ruta porque va a estar todo embarrado, va a estar lloviendo, nos vamos a mojar, vamos a pasar frío... No va a ser una lluvia, una llovizna, va a caer, por lo que dicen, salvo que cambie mucho, una buena... Va a caer bien, va a caer bien. Entonces, pues hemos decidido aplazar la quedada de este próximo domingo y la vamos a pasar al día 4, ¿eh? Día 4, que hay puente... Hay puente, pero, jo, se hace bueno, mejor. Es que si no nos vamos... Si no ya... Aún no es posible, vamos. Eso es. Ya no queda año. Va a ser casi imposible. Entonces, pasamos la quedada al día 4, o sea, la retrasamos una semana más y recemos para que haga bueno. A ver, que se haga bueno, sí. Yo sí que he recibido algún que otro mensaje por Messenger, de gente que iba a venir y que me han dicho que no, que al final se rajan por el tiempo. Entonces, yo creo que esa gente, si no se van de puente, pues, y el día 4 hace mejor tiempo, pues vendrían, vendrían a la quedada. Se trata de disfrutar y con lo que viene no vamos a disfrutar. Bueno, yo salgo en el puente y volvemos el sábado, así que, por ejemplo, yo el domingo, pues... Tú no tienes problema, por eso hemos decidido pasarla al día 4. Entonces, horario el mismo, mantenemos el mismo horario. 8 y cuarto puente colgante y 8 y media rotonda de los tubos en el vidagorre. Exactamente. Yo estaré en el puente colgante, cruzaremos e iremos al encuentro vuestro. Esperemos que no se despiste nadie y aparezca este domingo. Este domingo, hombre, yo este vídeo procuraré que rule por todas las redes sociales y vosotros también, pues, ponerlo por ahí y que se entere todo el mundo. No vaya a ser que alguno... Alguno se acuerde de... Alguno muy loco tiene que ser, ¿eh? Muy loco porque viene gorda, viene gorda. Ya creo que sí. Pues venga, vamos para casita que ya se ha citado aquí, ¿no? Hasta luego. Venga, amigos, un saludo y nos vemos el día 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!